a Nicolás Domingo. Nico, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, Mati. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos ahí? Qué lindo verte. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Todo tranquilo, acá en casa. Bueno, ahora en el rol de padre. Hoy nos enteramos que teníamos que ver si Roma se llama, ¿verdad? Roma, Roma, Roma. La tengo acá, que la estoy metada a Macar. Mirá, mirá cómo está. Mirá, qué linda, qué linda. ¿Cómo te trata, Nico, este rol de padre? Uy, más difícil que marcar al mejor enganche, te digo, ¿eh? Duérmenos, duérmenos. Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. ¿Te tenés que levantar muchas veces a la noche? Sí, sí. Y sí, hay que bancar también a la madre. Si no, viste, lo único que hacemos nosotros es acompañar. Estamos ahí, no podemos hacer mucho, pero la cambio. Pero no, la verdad que una genia, una genia y adaptándose a nosotros y nosotros a ella. Así que muy bien. Se te ve muy feliz, se te ve muy feliz, Nico. Bueno, contame también de lo tuyo, ¿no? De tu vida futbolística, que te vimos en Patronato, también vimos que te despediste. ¿Qué es lo que sigue, Nico, para vos? Sí, sí. Cuando, bueno, firmé por este año con Patronato. La verdad que, obviamente, el principal objetivo era el ascenso y no lo pudimos lograr. Sí, nos fue muy bien en la Copa Libertadores, porque también clasificamos a la Sudamericana. Le ganamos a Atlético Nacional allá en Colombia. Le jugamos muy parejo a Botafogo, que fue por mucho tiempo el primero del Brasileirao. Y, no, en lo personal, contento. Jugué 44 partidos de 47. Los que no jugué fueron por, bueno, por sanciones de amonestación. Y, bueno, yendo y viniendo, sabía que, bueno, este año era como por ahí el último que hacía lejos de casa, porque venía a Roma y la verdad que los últimos dos meses lejos de casa fueron difíciles. Así que, nada, la idea es jugar un año más. La verdad es que me siento bien. Creo que a esta altura de la vida y con la edad que tengo, no te podés plantear objetivos lejos, sino es encarar cada año. Y, la verdad que, bueno, me sentí muy bien, sobre todo físicamente. Y, bueno, la idea es tratar de jugar un año más el año que viene, obviamente acá en Buenos Aires. ¿Y después de té? Sí, sí, es algo, la verdad, que me apasiona. Hace unos días, bueno, ya me llegó el diploma que hice en la carrera en el curso de César Ruiz Menotti, en la escuela de ellos. La verdad que, bueno, que obviamente es algo que me apasiona y que también, no te voy a mentir, que te llena de miedo, de incertidumbre, porque lo que uno hizo durante 40 años es tratar de poder transmitírselo a los demás para que lo hagan y, sin duda, que no es nada fácil, pero no te voy a mentir que de a poco me estoy preparando para ese nuevo desafío. Nico, has tenido, primero te saludo, un gusto siempre hablar contigo. Pensaba en todos los técnicos que has tenido y has tenido técnicos colosales, has tenido a Gallardo, has tenido a Holland, has tenido a Almeida, has tenido Independiente, bueno, creo que también estuviste con BKC, que fue lo último. No me acuerdo si estuviste con Pasarela en River y si no fue muy cerquita. ¿Qué línea vamos a ver cuando Nico Domingo, acá están los botines, los cuelgo, y quién te dice que lo tengamos en un banco independiente? ¿Qué haces, Gustavo? Buenas noches. Sí, sí, tuve a Daniel dos años, 2006-2007. También estuve con el Cholo Simeón en el 2008, en River. La verdad que me ha tocado tener grandes entrenadores. Y creo yo, lo que me gusta a mí es un equipo protagonista. Un equipo protagonista, tratar de jugar en campo rival, de generar muchas situaciones. Obviamente que todo lleva un trabajo, un proceso, pero es la idea. O sea, pensar en el arco rival, no te voy a mentir que por mi posición considero que toda estructura, toda solidez defensiva te permita atacar mejor, pero siempre con el objetivo de pensar en el arco de enfrente. ¿Cómo estás viendo al Independiente de Tevez, Nico, metiéndote ya en el presente? Muy bien, muy bien. La verdad que lo veo muy dinámico. Como te digo, desde lo que te decía recién, siempre piensa en el arco rival. Obviamente que le cambió la cara a lo que se venía viendo. Y hoy por hoy vos fijate cómo es el fútbol de dinámico, de parejo, que por ahí yo miro las redes, o leo, escucho, veo la tele y se habla de esa chance de la sudamericana, cuando hace dos meses hablaba de otra cosa, la posibilidad de poder pelear por el título en esta nueva forma de campeonato que tenemos en los play-off. Así que la verdad que lo veo muy bien y nada, o sea, lo sigo desde casa, desde la tele y me gusta verlo. Nico, vos sabés que, bueno, con vos hablamos cada tanto también, con Fabricio, con el Toro, con el Puma, bueno, con Maxi, mucha de la buena gente que hubo en el 2017 y de aquel equipazo que armaron, ¿no? Y la verdad que el dolor es cómo se desarmó todo ese equipo tan rápido, todos los problemas que hubo después cuando ese tendría que haber sido el despegue definitivo de Independiente en el volver a ser, obviamente que ustedes, lógicamente, como futbolista, cero responsabilidades, todos los dirigentes, pero viendo un poco, Nico, todo lo que habían construido y en cómo terminó Independiente, ¿les da dolor también a ustedes ver todo lo que ha pasado? Sí, Mati, a ver, como vos decís, hemos hablado mucho en todos estos años y nada, la verdad que creo que en ese 2018, que fue cuando se empezó a desarmar el equipo, sobre todo por ahí más a mitad de año, siento que hasta hicimos una gran Libertadores, una gran Libertadores, ganando en Colombia, jugándole a Santos, más allá del resultado ese que se dio por la inclusión de un jugador muy bien en Brasil, en una serie muy pareja con River, que después termina ganando la final, y que considero siempre se termina en el mismo lugar, pero ese penal que no se nos cobró, que después podría haber terminado en el mismo resultado, pero por cómo le competimos, y me parece que bueno, que por ahí cuando llegó esa mitad de año, era redoblar lo que se estaba haciendo, pero bueno, hay decisiones que al futbolista le quedan ajenas, y sin duda que no comparto alguna de las decisiones que se tomaron, sobre todo porque no eran problemas económicos, de parte de los jugadores que estábamos de antes y se fueron, sino por otros manejos, y bueno, ya toda la verdad se sabe, ahí no hace falta hablar, y sobre todo desde este momento hay que disfrutarlo, de Independiente, que se está enderezando de vuelta, y sin duda que sí, que se lo recuerda con mucho cariño, yo la verdad que fui muy feliz en ese equipo, y lo disfruté muchísimo. ¿Cuándo se dieron cuenta, Nico, de ese equipo que se estaba armando? ¿En qué llave te diste cuenta que Independiente podía ser campeón? Vamos a matarnos a recordar un poquito de esa sudamericana. Para mí cuando le ganamos a Atlético Tucumán de local con un hombre menos, y cuando Campi ataja el penal, nosotros derramos también un penal, y después lo terminamos ganando con un hombre menos de local, yo siento que ese partido fue el bisagra que a nosotros nos dijo que podíamos soñar con esa sudamericana. Es tremendo. ¿El partido más chivo que recordás es justamente ese, y el gol que más gritaste, el de Benítez, o te acordás de un otro muy festejado? No, obviamente, sin duda que ese. Ese gol fue creo que un desahogo para nosotros, y también no te voy a mentir que el gol de la final, de Ezequiel, con la edad que tenía, haber tomado ese penal, la importancia de haber podido empatar ese partido en el primer tiempo, donde considero que hicimos las cosas muy bien, que a lo largo de los 180 minutos fuimos superiores a Flamengo, pero esos dos goles creo que son los más recordados. No sé si Nico estás viendo, no sé si podés ver las imágenes vos, que estamos viendo un poquito la final con Flamengo de fondo, y ahí casi la llegás a sacar en el gol de Flamengo. Sí, la estaba viendo. Vos sabés que justo la rosa, no me acuerdo si Nico o Campi, por eso yo le erro, a mí me pegan la planta del pie, y después hace el gol del de Flamengo, que nada, me quería morir, me quería morir, pero te juro que, como te decía, que veía a mis compañeros con una convicción, con una tranquilidad, que nada, que sabía que nosotros podíamos hacer lo que hicimos, y bueno, por algo es algo tan recordado, y obviamente los que somos parte, todos los hinchas y demás, siempre quedará para nosotros, que va a ser algo eterno, porque la verdad que es así, que siempre gana uno, competir es re lindo, como hablamos de la Libertadora el próximo año, que competimos bien, pero bueno, quedamos en el camino, esta la pudimos conseguir. Nico, ¿te quedó algún amigo de ese plantel, uno de los que hablás seguido, te quedó algún compañero de esos fijos, o como rotaste por tantos planteles, cuesta a veces mantener las relaciones? No, no, o sea, no seguido, no seguido, pero sí hablo con cotidianidad, no con cotidianidad, pero de vez en cuando, con Fabri Gusto, con Alan Franco, con Maxi Mesa, hablé con el Torito cuando empezó la fase de grupo de la Libertadores, con Juan Sánchez Miño somos amigos, después bueno, me hice de otros amigos en medio del plantel, que no formaron parte de esa sudamericana, que fueron los años posteriores. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos, te saluda Santiago Waddle. Te quería preguntar Nico por el año, bueno, el tiempo que estuviste en Independiente, principalmente en 2017, donde el estadio se venía abajo, muchas veces ovacionándote el domingo, domingo, seguramente lo recordarás muy bien. ¿Imaginabas meterte en el bolsillo del hincha tan rápido? ¿Cómo te sentías dentro del campo? ¿Por qué crees que la gente te reconocía de esa manera? Y bueno, imagino que guardás gran recuerdo del hincha, ¿no? Sí, la verdad que es algo que es muy difícil de describirlo con palabras, porque lo que sentía era único, fue único, y va a ser único para mí para siempre. Obviamente que el hincha por ahí me reconoció el compromiso para con el club, el profesionalismo, todo comenzó después de esa final en gremio, que jugamos 120 minutos con un hombre menos, que se nos escapa al final por penales. Me acuerdo que a los cuatro días jugamos de local con Banfield, y yo entré faltando 15 minutos creo, y fue la primera vez. Y bueno, como que de ahí no paró nunca, y la verdad que yo plenamente agradecido. Y simplemente trataba de devolverle eso al hincha que no tenía otra manera, que era de ser comprometido con el club, profesional con el club, responsable con el club, y eso era cada día, cada domingo, cada entrenamiento, y bueno, nada, es algo que es difícil de decir, pero es un gracia, y sin duda que al hincha lo recuerdo con cariño enorme. Nico, jugaste en Banfield, jugaste en Independiente, el fin de semana se miden, ¿cómo ves el partido? Sí, primero un partido que va a tener otra otra no sé, otra característica, porque Banfield va a haber logrado el triunfo ante Colón en la última jugada, lo libera primero de lo más principal que era que estaba jugando por mantener la categoría, y eso ya lo libera, y hoy con esto de las dos zonas, de tan poca fecha, de los cuatro primeros, lo permite soñar con esa clasificación a los play-offs, entonces me parece que se va a ver un partido muy lindo, independiente con la posibilidad de pelear por ese primer puesto, y Banfield con la chance de entrar a esos play-offs, entonces creo que que sobre todo me parece que se va a ver un partido donde los dos van a buscar ganar, y Banfield sin el peso de que ya se lo sacó el fin de semana merecidamente, y ojalá que el domingo a las siete se vea un lindo partido. Te digo, te pido un favor Nico para despedirte, ya que Roma se portó también en esta nota que teníamos ahí, diez puntos, el domingo tenés que venir a Libertadores de América, date una vuelta, ¿sabe cómo sería recibido Nico? La última vez que fue, fue creo que contra un partido con Arsenal, nada, la verdad que es algo que me moviliza mucho, no te puedo decir nada, pero si no es ahora, prometo que el año que viene voy a estar ahí, por ahí tengo un compromiso familiar el domingo, mi señora también juega a los play-offs del Metropolitano, y tengo que acompañar a la mamá de Roma en este momento, me parece. Bueno, entonces no decimos nada, pero cuando pueda date una vuelta. Pero obviamente amerita la sinceridad, podría dibujarla, decir, sí, está claro, lo mejor, lo más sano, no tenés por qué, pero sin duda que siempre, nada, está en mi, como te digo siempre, en mi corazón, y apenas pueda, prometo que voy a volver ahí. Nico, gracias por este tiempo, te mandamos un abrazo enorme, sé que hiciste lo posible, y eso habla también de lo que sos como persona, como futbolista, ya te conocemos. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo enorme, que sigan bien, y bueno, el cariño de siempre. Gracias.